Es tiempo de ver colecciones otoño-invierno en Simplemente Corrientes. Se vienen con aires de refinamiento. Arranca el mes de junio y Rafinata celebra dos años de vida junto a sus clientes y amigas, ofreciendo promociones muy especiales para esta colección otoño-invierno 2014. En imágenes, Mabel Bernardes, luciendo un taller que se armó con la chaqueta negra de textura tramada muy sobria, con detalles de piedras facetadas y pasamanería color plata. El pantalón de textura de raso ofrece un diseño de tiro alto muy sentador. Se completa el conjunto con top de seda natural en colores shocking. Lleva como accesorio de moda una original cartera importada. Vemos ahora a Luna Bernardes, luciendo un tapadito en la gama del gris en un diseño tramado que vuelve con mucha fuerza el pie de pull de la anilla, que se reinventa combinando con mangas de eco cuero. Lleva debajo un vestido con recortes de la colección de Victoria Jess, muy sexy que amalgama a la perfección, blancos y negros. De la colección de fiesta es este conjunto de pollera y top de gasa Animal Print. Lo describimos en detalle. La falda larga con diseño de media campana y recortes ofrece volados en el ruedo. La faja se luce con detalles de piedras facetadas y pasamanería. Y en el top se destacan los hombros de encaje negro con aplicaciones de payettes al tono. La carterita clutch es un detalle imprescindible. En la pasada final vemos un conjunto de camperita de algodón, bien abrigada, en la que se observan aplicaciones de tachas plateadas. Son de la partida la calza Oxford y el top de seda natural con estampas de flores, con mangas americanas y cuello a contratono. El cinto de cadenas doradas con borla es un detalle que se distingue. Arranca el mes de julio y las promociones por el segundo aniversario no se hacen esperar. 20% con todas las tarjetas de crédito y 30% por compra de contado efectivo. ¡Feliz cumpleaños, Rafinata!